Y hola a todos, bienvenidos entonces chicos y chicas a un video para el canal y sean bienvenidos chicos en esta ocasión a los encantamientos de la caña Este video lo hago simplemente para ya pues ir dejando la serie de videos de encantamientos Y bueno, creo que algunas personas no saben muy bien para que sirven pues todos los encantamientos de la caña Así que bueno, por eso es que hago este video Y nada, si tienes alguna sugerencia de video me lo puedes hacer en los comentarios Este item es la caña de pescar, sirve para bueno, lanzarla como pueden ver aquí al agua Y esperar a que caigan peces, como puedes ver ahí viene uno, lo tomamos y bueno, sale volando De esta manera obtenemos a nuestro pececito Pero no solamente nos da peces, porque bueno, nos da otras cosas como basura que luego puede haber en el océano Como pueden ver ahí me dio una botella de agua Así que bueno, si estás en el inicio de tu mundo, pues bueno, puedes venirte aquí y pescar pues por si quieres comida Otra opción pues bueno, también sería ponerme para acá y empezar a matar a todos ¡Muy de pesa! Pero bueno, se entiende lo que yo quiero decir Pues bueno, ahorita te voy a enseñar los encantamientos de la caña Y para qué sirven y también más, algo más complejo de para qué sirve este item Una pequeña curiosidad es que si logras enganchar a un mob Pues bueno, lo vas a poder jalar Bueno, ahorita no está funcionando porque es un conejo y está muy chiquita la hitbox Pero bueno, aquí con este aldeano seguramente que sí Como puedes ver, le haces daño y cuando lo atraes, pues bueno, lo jalas Así que bueno, lo enganchamos y lo podemos llegar a jalar Lo enganchamos y lo jalamos Y así con un jugador también Si hay un jugador, pues bueno, de hecho lo puedes ocupar en minijuegos como Skywars Para aventárselo a un jugador y lanzarlo ¿Cómo es eso? A mí no me preguntes porque yo la verdad no sé mucho de eso Pues bueno, vamos a comenzar primero con Lur Así Muy bien, este encantamiento es simplemente atracción ¿Ok? Es atracción pues marina Y bueno, te lo vas a encontrar en la mesa de encantamientos Me parece que sí sale, pero si no lo puedes traer con aldeanos Y también algo muy curioso es que te lo puedes encontrar en el mismo agua Como te digo, no solamente te va a dar a peces Sino que también te va a dar otras cosas Como por ejemplo en medio una botella de agua No sé por qué se van hacia un lado No sé si es cosa de Bedrock o qué Pero bueno, se van hacia los lados algunas cosas Esto en Java no pasa porque bueno, cuando Luego hay veces en las que juego con personas Y cuando estoy esperándolos y me aburro Pues bueno, agarro una caña de pescar y me pongo a pescar a ver qué saco Porque pues bueno, te puede dar arcos encantados Te puede dar varias cosas que la verdad están bastante bien Bueno, como dice su nombre Es para que los peces caigan pues más rápido en la caña Si notas, pues bueno, te podrás dar cuenta de que A cada rato pues están saliendo peces A comparación de que si lo hiciera con la caña que está sin encantar Que tarda bastante más Este encantamiento simplemente hace eso Es atracción, atrae peces Y te puedes aumentar pues la eficiencia de tu pesca Y ahora te voy a enseñar este encantamiento que es suerte marina Este encantamiento lo que hace es que te aumenta las probabilidades De que algo bonito te salga de aquí Te pueden salir libros encantados Te pueden salir pues más cañas con mejores encantamientos Te pueden salir arcos encantados como te mencioné anteriormente Y bueno, como puedes ver ahí me dio una caña Creo que estaba sin encantar Vamos a revisar rápido Sí, de hecho aquí lo tengo en el inventario Está sin encantar Pero bueno, de repente te van a dar cosas encantadas Y bueno, es una larga espera Porque esta caña no tiene atracción Y aquí es cuando empieza lo interesante Puedes venir aquí al yunque Y este sí que lo puedes juntar Sí puedes juntar atracción con suerte marina Y obviamente te vas a dar cuenta De que es algo muy, muy, muy épico Y bueno, también los otros dos libros que se pueden usar Pues vendría a ser los de siempre Mending y Unbreaking Solamente son cuatro encantamientos Son estos y ya De hecho vamos a hacer rápidamente ya La caña de pescar definitiva Que bueno, tendría los cuatro encantamientos La verdad es que está muy, muy bien Y bueno, la reparas muchísimo Porque te da mucha experiencia al pescar Y repararla no vendría a ser ningún, ningún tipo de problema Si hay ítems así en el piso Como esa botella Los puedes pescar No sé si seré capaz de hacerlo Pero bueno, si les llegas a atinar Pues que sepas que los puedes pescar No todos son cosas, pues, épicas Y monumentales Sino que también te puede salir carne podrida Te puede salir cuencos Te puede salir cuero Que bueno, el cuero la verdad es que está bastante bien Mira, ahí me dio un libro encantado Vamos a ver qué me da en esta ocasión Y una caña Esta caña, como puedes ver Me dio una caña muy, muy buena Lo que yo hago, pues, como te digo Cuando estoy esperando Es hacerme mi caña Empezar a usarla Y bueno, cuando me sale una caña mejor La cambio Empiezo a usar esta Que bueno, esta en esta ocasión Tiene Suerte Marina 2 Y Atracción 2 La verdad es que está muy, muy bien Para una caña que me dieron ahí Y bien, aquí ya están los libros Este libro, como puedes ver Ya me dio muchísimas cosas Por ejemplo, ya tenemos Siltouch aquí Y aquí tenemos Mending Que es un libro muy difícil de conseguir A menos de calabres con el deanos Y bueno, como puedes apreciar Está muy, muy bien esto de pescar Yo no sé por qué la gente no va A uno pesca en sus mundos Te podrías hacer una granja Antes, de hecho, eran muy populares Esas granjas AFK Que bueno, son granjas que funcionan Sin que tú estés haciéndole así manualmente Lo hace solamente el jugador Eran muy populares Porque bueno, tú te podías ir a comer Te podías ir a hacer tus cosas Tu vida social, si es que tienes Mira aquí me dio cuero Y bueno, como te decía Había granjas AFK Que pues bueno, se encargaban de esto De subirte un montón de experiencia Y aparte acumular libros Lo que hacía que funcionara Era un mecanismo El cual te permitía hacer esto Y pescar a esa velocidad No siempre ibas a conseguir cosas Pero bueno, está muy bien La verdad es que está bastante bien Y bueno, también te pueden salir Nenúfares como puedes ver Lo cual a mi parecer está muy bien Porque ya una vez Empiezas a conseguir muchos Ya son bastante difíciles de conseguir Nada más mira este arco Este arco tiene el top de los encantamientos Que bueno, según yo No sé si estoy mal Pero según yo Lo máximo que te pueden dar Es cinco encantamientos Así que tú me ves mucha suerte Esta nada más me dio uno Y se me dio cinco Una disculpa Aquí yo aprovecharía El Siltouch O toque de seda en español Lo cual está muy bien Es que bueno Recuerden los encantamientos Que es suerte del mar Inrompibilidad tres Atracción tres Y reparación uno Quieren hacer su caña de pescar Yo sé que hay personas Que no les gusta pescar Por esto de De que tienes que esperar Mucho tiempo a que caiga el pez Pero con atracción Y suerte marina La verdad es que vale muchísimo la pena O sea, mira esto Mira esto Dime que no vale la pena Nada, esto vendría a ser todo Por este video Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Espero que compartan Con todas las personas Que creen que necesitan Aprender un poco de Minecraft Recuerden chicos Cuídense Pesquen un poco Y cómanse un buen salmón En nombre de César Nada No les digo Dicen hasta la próxima Hasta la próxima vez Que nos volvamos a ver Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!